Este proyecto intenta asociar lo que es del orden de la experiencia, como podríamos hacer en un laboratorio, con algo extremadamente lúdico y fugaz. Es el azar y el caos lo que reúnen esos dos universos. He trabajado en varios dibujos hechos con tinta depositada con una jeringa en una hoja. Pequeños puntos circulares y multicolores, como perlas, trazan un camino, lo que parece labyrinthico, por el contrario, es como un pequeño circuito vertiginoso que el ojo puede seguir sin parar. Se puede apreciar una escultura monumental, que cuando se detiene permite vislumbrar la estructura de un candelabro veneciano y aspira a la complejidad de un árbol en flor. En el centro de esta escultura el movimiento parece tranquilo, mientras que en su periferia y a toda velocidad desfilan manchas de color. Los movimientos en el arte kinético son a menudo lentos, pequeños. Aquí se apreció la velocidad de violencia, ya que la fuerza centrifuga hace desplegar ese candelabro hasta ocupar todo el espacio, para no ser más que una gran constelación. La fascinación de este trabajo no es solo visual, sino que también involucra una relación física e incluso hipnótica que es atractiva y repulsiva, una experiencia físicamente vertiginosa. Otra escultura en movimiento, suspendida del techo y con forma de resorte circular cromado, vibra en el espacio generando un ruido que parece ser una canción. Una gran gota lista para explotar, como las gotas de tinta que caen en los dibujos. Los mismos dibujos hacen eco de dos esculturas que también ofrecen dibujos infinitos. Motores situados en el techo sostienen collares que fluyen hacia el suelo y forman pequeños patrones aleatorios. Estos luego se desvanecen para volver al motor en el techo y nuevamente se hunden en el piso. Así sucesivamente los diseños realizados por estos collares cambian constantemente, se borran a la misma velocidad que se crean y se pueden ver en el suelo un número infinito de formas. Los dibujos a tinta podrían ser perfectamente cuadros congelados de estas esculturas. Si quisiera resumir estos trabajos en un concepto particular, ese sería danzas. que me gustó presa o todas las esculturas de las esculturas. Gracias por ver el video. El video está listo se ha publicado en un momento de inocулировación. El video está listo de ''%$%&%&%&% está en android al mundo''. El video está listo de ''$%&%&%&%£%&'' El video está listo de ''%$%&%$%&'%&%$%&%&%,''%&%$%&&%&%$%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%$%&%&% $%&%&%&%&%&%&$%&%. Gracias.